¡Nos cuculean! Te curo, te curo A ver cerdito, voy a poner una Claymore ahí Ah, joder, cuidado ¿Estamos listos o no estamos listos? Estamos listos Analicemos la situación Analicemos, analicemos Estoy analizando No hay nadie en este punto ¡Listo! ¡Ale! Muy buena la huya, muy buena la huya Último miembro de los enemigos tío ¡Pues puta lo dejaron! ¡Nada herida! Como a dos heridas Buenísimo, buenísimo ¡Ah! ¡Ah! ¡Me mató este! ¡Está rechuto! ¡Ya se tuvo que haber curado ese perro! ¡Está rechuto! ¡Se ha chutió! ¡Se ha chutió! ¡Buenas tardes muchachos ¡Don Quimjoajo! ¡Uuuh! ¡Excelencia! ¡Así me gusta! ¡Así me gusta! ¡Sopapi! ¡Muerto! ¡Victoria para los atacantes! Un man que vive por ahí en Estados Unidos Se hace llamar ¡Quimjoajo! ¡Aprepiola! ¿Tienes como abrir eso más rápido? ¡Cortiren la vía! ¡Segunda planta! ¡iste de azahar una en contra! ¡Oh, no! ¡Uy gross! ¡Traitor de tu base! No hay otra ¿Te entienden? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¡Ah! ¡Me estuñaron! ¡Plante, plante, plante! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, mierda! ¡Nos puede destruir ese marica! Literalmente está sin cero vida. No veo nada. ¡Ah! 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 ¡Supere! 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 ¡Ay, que piro! ¡Supere! 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 ¡Uy, Tuzo! ¡Ah! ¡Oh, puta! ¿Dónde está el marido? ¡Espara! 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 ¡Pincha ese! ¡Pincha ese! ¡Pincha ese! ¡Ah, no! ¡No tiene más pinchos! ¡Ah! ¡Que puta! ¡Tal vez que se ni que venía! ¡Que nos haya salido! ¡No quiere decir que siempre nos salga! ¡Pincha ese! 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 Alguien en el techo, marica. Pero se movió. Se habían pegado en la esquina .3 Telles. Ahí en el conector. En el conector de siempre .3. Sigue ahí, se movió, se fue para la otra bomba. Si quieres, entra y llega a esta esquina, ¿no? ¿Aquí en esta esquina? Eso, ahí, ahí, ahí. Ahí, 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 ahí. Otra, otra granada. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Sorga, sorga, sorga! El cerdito está dentro de vos, la otra bomba está cubriendo. Hay uno con escaleras de piedra. Escaleras de piedra Excelsior. Excelsior. Veo a con los, con los Capcans. ¿Puérdense que hay Capcans? ¿Está parido? Buena, buena, buena. Tan raro no le estalló la... ¿Eso? ¿La trapa? No la puse muy arriba. Acá ponenla un poquito más abajo. Buenísima. Muy buena, muy buena. Buenísima. Buenísima. Y empieza el show. ¡Aaah! ¿Me voy? No sé ni de dónde salió. ¿Hay alguien por acá? Hay un guilote por acá… En CCTV. Se ve en pesas. ¿Dónde el ciudadano me retacha? Desde objetivo... Aquí ventana, punto 5. Desde... noventa. Noventa fuera. ¿Noventa? ¿Donde es noventa? Pasillo en L, güey. Ah, ok. Estoy buscando el de CCTV. Ahí está, ahí está. Muerto. Ah, ahí está. En fuente, en fuente. Hay uno, en fuente. Sí, tengo dos. Acá hay uno. Acá hay uno. Ten cuidado, fuente, mi pez. Me quedo aquí. Acá está. Y acá, no sé. Acá hay el... ¡Cámbial, encarnador! Otro, buenísima. Siga afuera uno de objetivo a puerta. Otro, buenísima. No pique, no pique. No pique, no pique. Calma, calma, dice. Pique, pique, pique. Y era pique. Está droneándonos. Cámbial. Ay, mi puta, no. Ay, mi puta, no. No pique. ¡Fuera, jajajaja! No estoy fallando tiro, marica. Está en fuentes. Está en fuentes, compañero. Estás tuneado. Matadle, matadle. Buena. monstruoso, monstruoso no hay mejor defensa que un buen ataque me derrame un rato mierda Ash mi te ha ido por pin 4 me tiran por pasillo son 2 arriba donde está mirando King Kongho en pin 1 ok, ok no lo ven no es 90 al frente de baño donde es 90? yo tampoco tengo ni idea en esta el pasillo en el tengo que recargar cuidado con esta la aquí en esta habitación la de pin 2 porque no se rompió esa mierda si aquí voy a cambiar el cargador es de aduanas cuidado ya entraron ya entraron los dos al tiempo ya está dentro ahí mira dale a verle pipí mierda misión en peligro hay un desactivador de explosivos buenísima hay un baño uno en baño y el otro tiene que estar afuera creo que en baño Excelsior misión fracasada aliados eliminados ya me había visto maldita 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 ah que cosas mijo bueno siguiente next cambio cargadores por principal aduanas ah no puede ser baños y aduanas vale pues puta cuando no vengas hacia mi donde está el deimos usted puede ver donde está el pirón ay parica que susto me pegaste está en cctv está en cctv con Excelsior ya hay uno aquí en punto 3 abajito de la cámara ya está puyendo deimos aquí están aduanas ahora están aduanas deimos punto 3 va para la puerta para detector de metal hijo de puta blackbird twitch y deimos exactamente en el punto 3 lo puedes matar disparar bueno ya se movió se movió dos sacados acá usted puede ver donde está el perro vea usted puede ver que está ahí abajo suyo dispárele dispárele a través del piso lo puede dar siguen varios en aduana no sé exactamente donde pero están en varios uno en puerta principal punto 3 no más info me estoy recargando ah aduanas que tiro no tampoco es que están espectaculares si aún no debe vida pero aún así el juego marcó cabeza no 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 marcó cabeza es horrible es horrible no la puedo ¿tener eco? Pues podría ser Creo que hay jugos Discos activos ¿A quién le gusta tocar ortiga? Discos activados ¡Fue puta! ¡What the fuck! ¡Le pegué todo, marica! No, 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 no Voy a entrar en un poco ¡Crigui! ¡Me están dando pipí! ¡No bailes, marica! ¿Había uno ya del frente y no lo mataste ya? Lucio, ¿está en el piso? Uy, no, gracias ¡Piró aquí! ¡Tuzo, Tuzo! Está por aquí por Pindos, pilas ¿Está en la puerta? ¡Tuzicho! Entró, entró el perro Se volvió a salir ¡Está en la ventana, está en la ventana, está en la ventana! Ya no lo veo No lo veo Puede que se haya ido para la puerta Entre, pues ¡Muy buena! ¡Ay! Pensé que salga aquí afuera ¡Está en CTB, CTB, CTB! ¡Está en CTB! ¡Buenarda, buenarda! ¡Buenarda, buenarda! Afuera de CTB, balcones, es Kali La última ¡Por puerta, por puerta, por puerta! ¡Por puerta, por puerta de CTB! ¡Por puerta, por puerta! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Muy bien! ¡No! ¡Está en CTB! ¡Está en CTB! ¡Está en CTB! ¡No! ¡Pues, entra, entra! ¡Entra! ¡No mueras! ¡No mueras, perra! ¡No mueras! ¡No! ¡No! ¡Mierda! ¡Hay uno! ¡Donde está detrás de...! ¡Ay, mi puta! ¡Pues, ahí no hay nadie! ¡En el noreste! ¡Mierda! ¡Ay, qué asco! ¡Esa trampa ahí! ¡No me la esperaba! ¡Pero para nada! ¡Ah, la cagué! ¡El Zedax está en nuestras manos! ¡No hay nadie! ¡No esperaba esa trampa ahí! ¡No hay nadie! ¡Está tron! ¡Está tron! ¡Está tron! ¡Está tron! ¡Y tiene Neko! ¡Acá está eso! ¡Puta madre! ¡Muy buena! ¡Eko en pinbro! ¡Se mueve el tron! ¡Se mueve el tron! ¡Debe estar ahí! ¡Telles! ¡Telles! ¡Debe estar debajo de ese mueble! ¡Debe estar debajo de ese mueble! ¡Está tronando cargador! ¡Tiene que estar él! ¡Ahí no! ¡Mata muy rápido! ¡No hay nadie! Hay que hay maestros ¡Ahí está mierda huevo! ¡Debe estar abajo! ¡Debe estar abajo! Debe estar abajo del... del ceritanio Tranquilidad, tranquilidad No nos abusquemos Entro con Kijuangu ¿Te puede chutear, Excel? Estaría de puta madre Creo que hay frost también ¿Tiene para abrir aquí, Kiki? Ah, perfecto Telles, Telles Intente plantar ahí en el escritorio Ahí, ahí detrás del escritorio Ahí está reforzado, ¿cierto? No sé ¿No está reforzado? Chales Voy a cambiar el cargador Las últimas, pero 30 segundos, 30 segundos, tienen que ir Lo escucho muy pegado Aquí en punto 3 En esta lego Bebe, planta ahí en esas tintas, Telles Ahí, 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 planta ahí Quítese, Excel, quítese Faltan 15 segundos Planta, 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 sin miedo, sin miedo, sin miedo Yo plato sin miedo Váyanse, 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 váyanse Váyanse, de ahí, váyanse Excel se ordea la ventana Pucheando, puucheando puerta Ahí, cuidado Vayan arriba, vayan arriba Vayan arriba y tienen visión, ¿no? No, está desplantada No, está desplantada No, está desplantada Puta madre, me mataron Ahora sí ya Está en punto rojo Aguántenla, aguántenla, Insencio Aguántenla, Insencio, aguántenla, aguántenla, Chorrias Uy, malparido Qué fatalas, peón Qué peón Uno tras otro se los peló ¿Sabes qué? Mis respetos ¿Sabes qué? Ya no digo nada Ya no digo nada Qué puta madre Y de última No, no, no Qué falta de respeto Cuál es antísimo sacramentado No, 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 no Monstruoso Muy buena Tome su valor Ah, pero al King no Ah, tomé Al King no No, no No, no